Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu Santo 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 Estás en la mano, la unción aquí. 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 Divino Padre Eterno, en nombre de Jesucristo y por la intersección de la siempre Virgen María, envía nuestro corazón al Espíritu Santo. Dios de infinita caridad, danos tu santo amor. Espíritu Santo, amor sustancial del Padre y del Hijo permanece siempre en nuestros corazones. Muy pero muy buenos días queridos hermanos, amigos y compañeros de esta hermosa vida. Bien, esta Eucaristía vamos a celebrarla porque hoy estamos recordando el día en que el Espíritu Santo, el Consolador, la promesa de nuestro Señor Jesucristo hacia sus discípulos llegó. Y hoy abramos en este momento nuestros corazones, abramos nuestra mente, limpiemos por este momentico nuestra mente y tratemos de hacer lo posible para que nuestra vida pueda ser cada día mejor. Para que este corazón pueda cambiar, pueda mejorar, para que nuestras acciones son las acciones de un Hijo de Dios, ya que en algunos momentos estas no lo son. Y quiero pedir en esta Eucaristía, por el descanso eterno de la mamá de mi compañero, el Padre Jairo de Jesús, quien murió esta semana a causa de esta pandemia. Graciela Sánchez Banegas, vamos a pedir por ella, vamos a pedir también por mi compañero, por sus hermanos, por sus nietos, por sus hijos, por todos sus familiares, que en este momento tienen tristeza por la partida de su mamá. Y es que, como le decía yo a mi compañero, no sé qué decirle, simplemente hermano, sé que uno se va a crecer y se va quedando solo, se va la mamá y eso duele y lo importante es que nosotros desde este momento y siempre pensemos en hacer lo que mejor podamos con nuestros papás. Porque el día que se vaya, las personas me van a responder como me respondió mi compañero, ayer que hablamos, en la noche me decía, hermano, la vieja se me fue, pero yo estoy muy tranquilo, estoy contento. En el cumpleaños fuimos compartir y en estos días le hice una visita y fue algo divertido, de hecho hablamos de la muerte y hoy estoy tranquilo. Así que hoy quiero pedir por Graciela, Graciela Sánchez Baneras, por mi compañero y por toda su familia y por cada una de las necesidades y intenciones de los que en este momento se encuentran presentes, de los que más adelante escuchan esta eucaristía. Padrán Madrada, familia Chipateco Apardo, Denise Dacash, que cumplió 35 años esta semana, Alejandra Higuera, familia Rodríguez Arbeláez, doña Claudia Rodríguez, Claudia, Carla Giovanelli, Michelle Luggeri, María Cristina Ochoa de López, Guido Mauricio, María Antonieta y Alejandra López Ochoa, familia Armento Orozco, María Eugenia Arias, familia Arias Valencia, Pilar Bocanegra de Rojas, Mauricio Bocanera. Hoy también quiero recordar a Benjamín Rojas, quien descansó en la paz del Señor, creo que hoy 22, es un mes más de su partida de esta vida. Padrán Atenorio Serra y su familia, familia Hiroi Domínguez, por la salud y la fortaleza de Daniel Parra, por la familia Villamil la Bella, por Alicia Balcaza y sus hijos, su familia, Carmen Sazoto, Berta Rendón, María Eugenia Salam, Sandra Mineya Cabal, Adriana Castillo, Eduardo Toro, familia Toro Moreno, Jimena Navia Cujar, familia Moreno Valencia, Patricia Olmos y Juan Carlos López, Luz Carime y Gabriel Hoyos, Franklin Bajardo, Julián Ortiz, Marta Lucía Mesa y su familia, Jeren Parra, por su salud y su familia, José Miguel Duque, por su salud y su familia, por su grupo de oración Armagedón en Pereira, por César Rodríguez y su familia, familia Loaiza Herrera y familia Loaiza Beltrán, por el cumpleaños de El Vialuz Riascos, que cumplió 16 añitos feo, familia Iván de Francisco, familia Zambrano Fernández, familia Marulanda Herrera, Edith de Ramos, Gumi Gutiérrez y familia, por la salud y fortaleza de Juan Diego Castro Espina, familia Boleda Riascos, familia Rojas Pacheco, familia Rojas Rúa, y por todas las intenciones que en este momento me he olvidado pedir, pero que las traemos en este altar, en el altar de Dios. Iniciamos pues la Eucaristía, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa contra la gente malvada, del hombre perverso y engañoso, líbrame. Pues tú, oh Dios, eres mi fortaleza, ¿por qué me rechazas? ¿Y por qué ando triste y oprimido por mi enemigo? Envía tu luz y tu verdad, ellas me guiarán y conducirán a tu monte santo y a tus moradas. Y me acercaré al altar de Dios, a Dios que alegra mi juventud. Te alabaré al sol de la citara, oh Dios mío, Dios mío, ¿por qué estás triste, alma mía, y por qué me perturbas? Espera en Dios, que aún le alabaré, Salvador de mi vida y mi Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Me acercaré al altar de Dios. A Dios que alegra mi juventud. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Ven Espíritu Divino. Manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre. Don en tu don es espléndido. Luz que penetra las almas. Fuerte del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma. Descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo. Brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas. Y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma. Divina luz y enriquecemos. Mira el vacío del hombre. Si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado. Cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito. Guía al que tuerza el sendero. Reparte pues tus siete dones. Según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse. Y danos tu gozo eterno. Amén. Y en esta mañana queridos hermanos. Vamos a pedirle a Dios Padre. Todo poderoso. El perdón de nuestros pecados. Los pasados. Los presentes. Los que nunca hemos confesado. Y es por esa razón que en esta mañana. Nos reunimos en esta Eucaristía. Frente a este altar. A pedirle bendiciones a Dios. A agradecerle por lo que nos da. Pero ante todo. A pedir perdón de todos nuestros pecados. Y quiero que repitas conmigo. Yo pecador me confieso. Yo pecador me confieso. A Dios Todopoderoso. A Dios Todopoderoso. A la Bienaventurada Siempre Virgen María. A la Bienaventurada Siempre Virgen María. Al Bienaventurado San Miguel Arcángel. Al Bienaventurado San Miguel Arcángel. Al Bienaventurado San Juan Bautista. Al Bienaventurado San Juan Bautista. A los santos apóstoles San Pedro y San Pablo. A los santos apóstoles San Pedro y San Pablo. A todos los santos. A todos los santos. Y a ti Padre. Y a ti Padre. Que pequé gravemente. Que pequé gravemente. Con el pensamiento. Con el pensamiento. La palabra. La palabra. Y mis obras. Y mis obras. Por mi culpa. Por mi culpa. Por mi culpa. Por mi culpa. Por mi grandísima culpa. Por mi grandísima culpa. Por tanto ruego. Por tanto ruego. a la bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San Miguel Arcángel, al bienaventurado San Juan Bautista, a los santos apóstoles de San Pedro y San Pablo, a todos los santos, y a ti Padre, que rueguen por mí, ante Dios nuestro Señor. Hermanos, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de todos nosotros, perdonando nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna, por Cristo Jesús, Amén. Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos, y ningún secreto se encuentra encubierto, purifica los pensamientos de nuestros corazones, para que perfectamente, llamemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo nombre, por Cristo nuestro Señor, Amén. 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 Asia, Frigia, Panfigia, Egipto, zona de Libia, fronteriza de Sirene, romanos residentes, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, les estamos oyendo hablar en nuestras lenguas de las maravillas de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo. Bendice, alma mía, al Señor. Señor Dios mío, Juan es Elsa, tu grandeza, te has vestido de majestad y esplendor. Envías tu espíritu y son creados. Así renuevas la faz de la tierra. Perdure la gloria del Señor para siempre. Alegres el Señor en todas sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. Cantaré al Señor mientras viva. Alabaré a mi Dios mientras exista. Que le sea agradable mi poema. Me regocijaré en el Señor. Sean consumidos de la tierra los pecadores. Y los malvados dejen de ser. Bendice, alma mía, al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres un principio hoy, por siempre. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo Divino. Mantén tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre. Don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas. Fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma. Descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo. Brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. Toma al Espíritu Indómito. Guía al que tú eres el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Salva al Espíritu Indómito. El Señor Jesús nos va a hablar. El Señor Jesús nos va a hablar. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor esté con vosotros y con tu espíritu Continuación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Jesús por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Si mamáis guardáis mis mandamientos y yo pediría al Padre y os dará otro parácrito para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de la Verdad a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros no os dejaré huérfanos volveré a vosotros dentro de poco al mundo y ya no me verá más pero vosotros sí me veréis porque yo vivo y también vosotros viviréis aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros el que tiene mis mandamientos y los guarda este es el que me ama y el que me ame será amado de mi Padre y yo le amaré y manifestaré a él le dice Judas no el Iscariote Señor que pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo Jesús le respondió si alguno me ama guardará mi palabra y mi Padre le amará vendremos a él y haremos morada en él el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que escucháis no es mía sino del Padre que me ha enviado os he dicho estas cosas estando entre vosotros pero el paráclito el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho os dejo la paz mi paz os doy no os la doy como la da el mundo no se turbe vuestro corazón ni se acobarde habéis oído que os he dicho me voy y volveré a vosotros si me amaráis os alegráis de que me fuera el Padre porque el Padre es más grande que yo y os lo digo ahora antes de que suceda para que cuando suceda creáis ya no hablaré muchas cosas con vosotros porque llega el Príncipe de este mundo en mí no tiene ningún poder pero va a ser el mundo que amo al Padre y que oró según el Padre que me ha ordenado esto es palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús que las palabras del Santo Evangelio perdonen nuestros pecados aumente nuestra fe que en este día especial haga llegar lenguas de fuego sobre nuestras cabezas inunde nuestros corazones de amor paz gozo benignidad compasión misericordia templanza y amor de Dios eterno por Cristo Jesús amén bueno hoy estamos recordando la venida del Espíritu Santo la promesa que nuestro Salvador Jesucristo nos hizo de que enviaría el Consolador una vez él se hubiera marchado enviaría este esta fuerza esta energía suprema este que es el que habló por los profetas este el Espíritu Santo que hizo sentir a todos a todos absolutamente a todos ese bonito testimonio de Cristo nuestro Salvador ese que dio alegría ese que dio fortaleza a los apóstoles para que ellos pudieran salir dice la epístola de los hechos de los apóstoles y aquí habla de lo que aconteció en esa mañana imagínense todo el mundo encerrado todo el mundo con miedo se parece a nosotros en este momento todo el mundo ni para allá ni para acá uno sabe para donde pegar y todos estaban ahí pensando que vamos a hacer así como nosotros ahora que vamos a hacer decían los apóstoles como va a ser la cosa uno dice lo mismo decían los apóstoles que pasa con el Salvador que nos prometió que iba a venir el Espíritu Santo el Consolador y no ha venido será que nos dejó solos lo mismo que nosotros decimos Dios mío será que usted nos está dejando solos nos está abandonando porque es que no llegan las decisiones porque es que este paro no se acaba porque es que el Presidente no abre el corazón y sus gobernantes siguen diciendo mentiras porque tantas cosas venían ahí y en el momento en que había como más tristeza más preocupación en ese momento empezó algo distinto en esa casa y decía que hubo un estruendo fuerte en esa casa y ellos aún más asustados todavía y en ese momento que estaban más asustados hubo una calma hubo una paz y en ese momento de esa paz llegó el Espíritu Santo y dice la Escritura que llegó como lenguas de fuego sobre cada una de las cabezas de los que allí estaban reunidos porque estaban los apóstoles María la Virgen y algunos amigos discípulos conocidos y en ese momento se prende todo dicen los días afuera que vieron estruendos escucharon ruidos extraños en esa casa y de un momento a otro todos empezaron a salir y todos empezaron a hablar en diferentes lenguas hablar en lenguas no es eso que dicen que una persona habla en lenguas chuchumiquina nananina no eso no es hablar en lenguas hablar en lenguas originalmente es lo que ellos hicieron es como la facultad que Dios le da a un ministro a un sacerdote a un misionero de aprender un idioma si ese es hablar en lenguas no es otra cosa la gente lo confunde mucho con otras cosas pero no hablar en lenguas específicamente es lo que dice la Escritura cada uno pudo hablar en el idioma de los que estaban ahí reunidos y eran de muchas naciones los que estaban ahí reunidos ellos salieron enseñando el Evangelio con ánimo sin miedo y sin problema ¿por qué? porque recibieron el Espíritu Santo ¿por qué lo recibieron? porque lo estaban esperando ¿y por qué lo estaban esperando? porque Jesús se los prometió yo me voy yo ya no voy a estar más con ustedes pero tranquilos que mi padre les va a enviar el paráctito el paráctito es el Espíritu Santo el Consolador el paráctito el que va a fortalecer y en ese momento ellos fueron a enseñar y en ese momento ellos compartieron el Evangelio con los demás imagínense ustedes que es más o menos parecida a nuestra historia en este momento estamos encerrados frente a los nuevos héroes de la patria los que hacen daño son los nuevos héroes de la patria los que rompen queman incendian de todo eso y estamos encerrados con miedo no sabemos qué hacer ayer salimos a dar una vuelta pero es un caos andar en esta ciudad de Cali porque por toda parte están los nuevos héroes de la patria colocando bloqueos y haciendo daños esperando que todo cambie entonces la situación está difícil y es como le pasaba a los apóstoles en ese momento y hay algo más nosotros le pedimos muchas bendiciones a Dios pero como dice el Evangelio si me amáis guardad mis mandamientos si me amáis guardad mis palabras vivir mi palabra hacer mi palabra ser hacedores de mi palabra y en esta situación es lo mismo que nosotros podíamos hacer hay tristeza hay angustia hay dificultades y yo diría horror porque en muchos momentos todas las cosas se vuelven horror yo estaba como aburrido ayer estar tanto tiempo encerrado cuando ayer me gusta pasear andar por ahí que me llegue la oriza o me queme en la moto el sol me queme pero estaba acostumbrado a eso de ayer estaba un poco como aburrido por no decir de estar como en esa condición uno no sabe que va a pasar y volvemos al tema de si me amáis guardad mis mandamientos es mucho lo que nosotros le pedimos a Dios pero realmente que tanto le damos a Dios eso es lo que tenemos que pensar que tanto le damos a Dios y a Dios no es que necesitemos darle plata al cura ni al pastor ni al pastor a Dios necesitamos vivir su palabra y cuando vivimos la palabra nos va a pasar lo mismo que le pasó a los apóstoles totalmente nos va a pasar lo que le pasó a los apóstoles que va a llegar el Espíritu Santo va a llegar ese fuego interior ese sentimiento bonito y vamos a poder salir en tranquilidad y vamos a poder salir en paz de lo contrario es un poco complicado no juguemos con Dios Dios es nuestro Padre Eterno Dios nos ama somos sus hijos somos príncipes hijos de Dios herederos de la vida eterna y herederos de la tierra también y como tal debemos de actuar y el Evangelio claramente nos dice algo uno es si alguno me ama guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él amar a Dios es guardar su palabra recuerden la palabra amigos porque Jesús llamaba a los apóstoles amigos y no discípulos porque amigo es el que sabe lo que hace su hermano en cambio el discípulo no sabe lo que hace su jefe y por eso él llamó amigos todo aquel que cumpla la palabra todo el que tenga acciones cristianas es aquel que va a recibir las bendiciones y que va a ser honrado por el Padre en todo momento y en todo lugar me voy y volveré a vosotros si me amáis os alegráis de que me fuera el Padre porque el Padre es más grande que yo y no volveré a hablar nada más no volveré a decir nada más hasta aquí llegué ya el Espíritu Santo en Paráclito se encargará la gente no va a creer en él porque no lo ve la gente no va a creer en él porque no lo siente yo quiero hacer una pregunta personal cada uno la responde en su corazón alguna vez ha sentido el Espíritu Santo tú sabes cómo se siente el Espíritu Santo muy bien si no te ha pasado o no lo sabes te voy a explicar es una escritura que se encuentra en Gálatas y dice claramente porque los frutos del Espíritu son paz amor benignidad templanza compasión misericordia alegría y contra tales no hay ley ya eso es un punto de uno sentir el Espíritu Santo dentro de uno cuando uno ora nunca van a esperar que una voz les vaya a decir si ya le mando el cheque para que pague el giro o cuando uno ora por el enfermo no esperen que les digan si tranquilo que ya se va a sanar eso nunca va a pasar pero cuando ustedes oren por alguien cuando ustedes oren por ustedes cuando ustedes le pidan a Dios una respuesta hay que agudizar más los sentidos el oído el observar su mente su corazón su sentir hay que agudizar porque la respuesta la dada del Espíritu Santo la respuesta la dada del Espíritu Santo de esa forma en nuestro pecho ardor en el pecho siente un calor en el pecho siente una emoción en el pecho ojo no lo vayan a no lo vayan a acudir con otros pensamientos otras cosas no es que me voy a ir a tomar trago me voy a ir a una discoteca y me siento feliz es que el Espíritu Santo me está mandando para la discoteca y a beber hay que tener cuidado con eso no se van a confundir el Espíritu Santo es algo diferente es algo bonito un sentimiento bonito por la gente un sentimiento bonito por uno una gratitud especial esa es la manera de sentir el Espíritu Santo por nosotros algunos manifiestas que los ponen a temblar otros los manifiestas que los hacen caer es respetable a mi nunca me ha pasado eso pero si he tenido la oportunidad de sentir el Espíritu Santo en algunos momentos es lo que Jesús les decía aquí yo me voy ya no voy a hablar más hasta aquí llegué ya ustedes son los que tienen que encargarse con el Espíritu Santo y este les va a testificar y en las palabras del credo dice lo mismo que habló por los profetas por ejemplo Moisés Moisés era tatareto y Moisés le daba miedo pero en un momento Jehová Dios le dijo no se preocupe simplemente vaya donde el faraón y el Espíritu Santo va a estar con usted el Espíritu de Dios va a estar con usted y en ese momento usted va a ver que hace y le dijo Moisés tira tu báculo al piso y ese báculo se cumplió en culebra y todos apostaron y Moisés también porque él no esperaba eso Moisés haz esto Moisés haz lo otro y automáticamente cuando David fue a pelear contra Goliath David era un mocosito de 15 años flacuchento y Goliath era un gigante muy grande y ese hombre era muy fuerte y ese hombre era un soldado y comandaba comandaba pelotones por su grandeza y esa era como el arma secreta y en ese momento lo que hizo simplemente fue que David tuvo fuerza y esa fuerza fue el poder del Espíritu Santo que llegó a él y él fue y enfrentó a ese hombre con una onda no como una moto onda no como una onda una cauchera pues para que me entiendan le metió una piedra y aquí la cayó al gigante y el gigante cayó y ahí se demostró el poder de Dios eso es el Espíritu Santo esos son los frutos del Espíritu Santo así que queridos hermanos busquemos más busquemos más el poder del Espíritu Santo me regocijaré en el Señor sean consumidos de la tierra los pecadores y los malvados dejen de ser bendice alma mía al Señor alejémonos del pecado alejémonos del daño porque de una u otra manera seremos talados no tendremos la oportunidad de llegar a veces estamos creyendo de Dios es Dios Dios es un Dios de amor nos da todas las oportunidades nos coloca el camino difícil nos coloca las pruebas y nosotros debemos de salir adelante si pero no significa que porque como dicen algunos que ya Jesucristo vino y pagó por nuestros pecados y que ya nosotros podemos comer beber y divertirnos porque eso no nos va a pasar nada y vamos a disfrutar de la vida y de ir para adelante no eso no es así si me amáis guardadme mandamientos y heredaréis la vida eterna que así sea queridos hermanos amén que así sea escuchemos esta oración cierra tus ojos un momento y es una respuesta a tus oraciones y es una respuesta a lo que en algún momento buscas y es una respuesta o una una petición a Dios de que debemos de esperar o que debemos de necesitar oh Espíritu Santo amor del Padre y del Hijo amor del Padre y del Hijo espírame siempre lo que debo pensar lo que debo decir lo que debo decir como debo decirlo como debo decirlo lo que debo callar lo que debo callar como debo actuar como debo actuar lo que debo hacer lo que debo hacer para gloria de Dios para gloria de Dios bien de las almas bien de las almas y mi propia santificación y mi propia santificación Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar, Cardenal Verdier, esta oración del Cardenal Verdier, que así sea queridos hermanos, amén, sigamos pues en esta celebración, sigamos trayendo nuestras necesidades a este altar de Dios. ¿Ustedes creen en Dios Padre, todopoderoso Creador de los cielos y de la tierra? Sí, creemos. ¿Ustedes creen en Jesucristo su único Hijo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó ante los muertos? Sí, creemos. ¿Ustedes tienen en el Espíritu Santo, Señor y Ador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que Él fue el que habló por los profetas? Sí, creemos. Ahora, queridos hermanos, juntos repitamos esta oración. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra fe. Esa es la fe de tus hijos. Esa es la fe de tus hijos. Aceptarte a ti, Dios Padre eterno y misericordioso. Aceptarte a ti, Dios Padre eterno y misericordioso. A Jesucristo salvador y redentor. A Jesucristo salvador y redentor. Y al Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo. Que testifica del Padre y del Hijo. Que testifica del Padre y del Hijo. Y nos llena de emoción, fortaleza. Y nos llena de emoción, fortaleza. Y de esta manera, compartimos su palabra con el mundo. Compartimos su palabra con el mundo. Y nos llena de emoción, fortaleza. 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 Porque Dios te arduce a los ojos de la luz, oh Señor, nos reuniremos sin tu amor. Eres mi cuerpo, tumba de comer, eres mi sangre, tumba de perder, porque yo soy vida, yo soy de amor, oh Señor, nos reuniremos sin tu amor. El Señor nos da su amor y como nadie nos lo dio, Él nos guía como es su reina y trae su asumir. Al partir tu Dios el pan, Él nos guía de su amor, donde Dios el pan, tomamos de amistad. Eres mi cuerpo, tumba de comer, eres mi sangre, tumba de perder, porque Dios soy vida, yo soy amor, oh Señor, nos reuniremos sin tu amor. El Señor nos da su amor y como nadie nos murió, como todos los ángulos trabajaba en esa ley. Carpintero se alejó, trabajando en su talla, con sus manos Cristo obrero trabajó. Es mi cuerpo, tumba de comer, eres mi sangre, tumba de perder, porque yo soy vida, yo soy mi amor, oh Señor, nos reuniremos sin tu amor. El Señor nos da su amor y como nadie nos lo dio, era tan grande y tan rondo que vivió sobre una cruz, era tan fuerte su amor que de la muerte llegó, de la tumba salió libre y venceró. Eres mi cuerpo, tumba de comer, eres mi sangre, tumba de perder, porque yo soy vida, yo soy mi amor, oh Señor, nos reuniremos sin tu amor. Vení santificador, omnipotente y eterno Dios, bendice este sacrificio preparado para la gloria de tu santo nombre. Y ahora queridos hermanos, juntos hagamos pues, la oración de aceptación de nosotros mismos y de todos nuestros dolores. Recibe, oh Trinidad Santa, esta oración que te ofrecemos, en memoria de la pasión, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo y en honor de la bienaventurada siempre Virgen María de bienaventurado San Juan Bautista de los santos apóstoles Pedro y Pablo de San Charbel y todos los demás santos para que a ellos les sirva de honor para que a ellos les sirva de honor y a nosotros nos aprovechen para la salvación se dignen interceder por nosotros en el cielo aquellos cuya memoria veneramos en la tierra por el mismo Jesucristo nuestro Señor orad hermanos para que este sacrificio guía y vuestro sea agradable a Dios Padre Todo Poderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia el Señor esté con vosotros y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia Dios nuestro Señor demos gracias a Dios nuestro Señor es justo y necesario en verdad es justo y necesario de nuestro deber y salvación darte gracias por siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno pues para llevar a plenitud el misterio pascual enviaste hoy el Espíritu Santo sobre los que habíais adoptado como hijos de su participación en Cristo aquel mismo Espíritu Santo que desde el comienzo fue el alma de la iglesia naciente el Espíritu que infundió el conocimiento de Dios a todos los pueblos el Espíritu que congregó en la confesión de una misma fe a los que el pecado había dividido en diversidad de lenguas por eso con esta fusión de gozo pascual el mundo entero se desborde de alegría y también los coros celestiales los ángeles los arcángeles cantan sin cesar por siempre el himno de tu gloria santo, santo, santo mi corazón te aloba mi corazón, santo, santo, santo mi corazón te aloba mi corazón, santo, santo santo, 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 santo Te alado, te alado, mientras viva y si estás en mi ser, santo, 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 mi corazón te alado. Mi corazón sabe así, santo eres tú, santo eres tú. Te pedimos, Señor, en tu bondad que haces esta ofrenda de tus siervos, de toda tu familia santa. Te la ofrecemos también por los que te has dignado regenerar con el agua y con el Espíritu Santo, dándoles el perdón de sus pecados. Orden en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntranos de tus elegidos por Cristo nuestro Señor. Te rogamos muy especialmente, Padre Misericordioso eterno, en este día de Pentecostés, en este día que el Espíritu Santo llega a todos tus discípulos, a todos los hijos de Dios, por nuestro arzobispo Omar Javen, por nuestro obispo Germán Corrego Portado, por su familia, por sus necesidades, por todos los sacerdotes, diáconos, seminaristas, laicos, seguidores y benefactores. Te rogamos, oh Dios, que te dignes de bendecir totalmente esta ofrenda, admitirla, ratificarla, aceptarla, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. El cual, en la misma noche que iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, él tomó el pan, dándote gracias, él lo partió, lo bendijo, y lo dio a cada uno de sus discípulos y le dijo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por todos vosotros para el perdón de vuestros pecados, siempre que tú y yo lo comamos, hagámoslo en memoria de él. Señor mío y Dios mío. De mismo modo, acababa la cena, tomó este precioso cáliz en sus benditas manos, lo bendijo, y lo compartió con cada uno de sus discípulos y les dijo, tomen y beban todos de él, porque este es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por todos ustedes para el perdón de los pecados. Hacer esto siempre en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Por eso, Padre, a nosotros, tus siervos y tu pueblo santo, a celebrar este memorial de la muerte gloriosa de tu hijo y Señor Jesucristo, de su santa resurrección del lugar de los muertos, de su gloriosa ascensión a los cielos, que ofrecemos Dios de gloria y majestad, de los mismos dones que nos ha dado, que es sacrificio puro y inmaculado, salto pan de vida eterna, cáliz de eterna salvación. Acuérdate también, Señor, en esta mañana, de Graciela Sánchez Valeras, al Padre Jairo, que partió con la esperanza de la resurrección, de igual manera, de Benjamín Rojas, que cumple un mes más de su fallecimiento. A ellos, oh Señor, y a todos los que descansan en Cristo, te rogamos les concedas el lugar de la felicidad, de la luz y de la paz, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. También a nosotros, pecadores y hermos tuyos, que confiamos en la abundancia de tu misericordia, dignas de hacernos partícipes y compañeros, con tus santos apóstoles y mártires, con todos tus santos, San Charbel, en cuya compañía te rogamos nos admita generosamente, no como quien premie el mérito, sino como quien concede el perdón, por Jesucristo nuestro Señor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo gloria y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y en esta mañana, queridos hermanos, ustedes y yo, en este día del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo llegue a nosotros. Oh, ven Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Oh, ven Espíritu Santo, acompáñanos, ilumínanos y llénanos de ti. Digamos pues juntos, Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder de la gloria, por siempre, Señor. Líbranos, Señor, de todos los males, pasados, presentes y futuros, y por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Dios, de tus bienaventurados apóstoles, San Pedro, San Pablo, San Andrés, y todos los demás santos, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados, por el auxilio de tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder de la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paso os dejo, mi paso os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, Amén. La paz del Señor, esté siempre con ustedes, y con tu espíritu, como hermanos, desean un fraterno saludo de paz, y reciban un fraterno saludo de paz. Shalom. Nosotros nos atrevemos a venir a tu mesa, oh Señor misericordioso, confiados en nuestra rectitud, sino en tus muchas grandes misericordias. No somos dignos ni a dónde recoger las migajas debajo de tu mesa, mas tú eres el mismo Señor, siempre misericordioso por naturaleza. Concédenos, por tanto, Señor, por tu clemencia, que de tal modo comamos la carne de tu amado Hijo Jesucristo, y odiamos su sangre, que nuestros cuerpos pecadores sean limpios por su cuerpo, nuestras almas lavadas por tu preciosa sangre. Hermanos, he aquí el Cordero de Dios, he aquí el que quita los pecados del mundo, dichosos ustedes y yo por haber sido invitados a este banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanarme. Queridos hermanos, los dones de Dios para el pueblo de Dios, tómenlos y cómanos en memoria de que Cristo murió por ustedes, y agradezca amor y con fe en nuestros cuerpos y en nuestras acciones. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos libere, nos sane y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Enciende tu luz en nuestras mentes. Enciende tu amor en nuestros corazones. Y a la debilidad de nuestra carne, vigorízala con redoblada fuerza. Y ya está. Sortearemos pues los peligros. Que por ti conozcamos al Padre, conozcamos igualmente al Hijo, y en ti, Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria al Padre por siempre. Gloria al Hijo resucitado entre los muertos y al paráclito por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Padre, todo poderoso y eterno. Tu Espíritu Santo Señor descienda sobre nosotros, purifique nuestros corazones y con el suave rocío de su venida, los vuelva fecundos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que sea en el nombre del Padre, que sea en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, escucha nuestra oración. Llegué a ti nuestro clamor. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Podemos seguir en paz. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Muy bien. Los que deseen ver esta Eucaristía, compartirla o los que llegaron tarde, la podrán ver en el canal de YouTube. También les recuerdo que mañana y hasta el 31 de mayo, a las 6 y 30 de la mañana, seguiremos con el Rosario. Seguiremos con el novenario Mariano, en petición de las necesidades de las personas, en busca de una mejor conversión, en busca de ser protegidos y liberados de toda maldad. Así que los invito, 6 y 30 de la mañana. Hoy lo hicimos a las 10 y media de la mañana, porque era domingo. Entonces ellos me decían, ay, es que tan temprano. Uy, bueno. Entonces mañana sí lo hacemos a las 6 y media de la mañana. Igual, a Dios le pedimos, o a la madrugada, o en la noche, o tarde, o temprano. Entonces, a las 6 y media de la mañana, los que deseen participar. Suscríbete a mi canal y ahí podrás recibir también los mensajes de compartidos. Muy, pero muy buenos días, que la pasen muy bien y recuerden que el Espíritu Santo llegue a sus vidas, a las mías, a sus hogares. Para orarnos nuestro corazón, paz, amor, gozo, misericordia, templanza, ardor en el pecho. Son los frutos del Espíritu Santo y lo encuentran en Gálatas 5. Chao, chao. Son los frutos del Espíritu Santo y lo encuentran en Gálatas 5.